Buenos días padres de familia y alumnos, esta es nuestra semana 5 de trabajo en la cual empezamos nuestra unidad número 9, por lo cual nuestra dinámica de trabajo va a ser un poquito diferente a las otras semanas. Vamos a seguir viendo los videos que nos proporciona coordinación de inglés, pero los vamos a dividir, ¿de acuerdo? ¿Cómo que los vamos a dividir? Bueno, como es una unidad nueva, son temas nuevos, pero son temas que requieren un poquito más de tiempo que 2, 3 minutitos de explicación, ¿no estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar la primera mitad de la introducción de la unidad el día de hoy y al final de la semana la segunda mitad, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen, vamos a seguir trabajando con mucho tiempo para que no se presionen, pero sí vamos a estar divididos. Parte 1 el día de hoy, parte 2 al final de la semana, ¿de acuerdo? Vamos a hablar el día de hoy de días de la semana, de los meses del año y vamos a tener unas actividades súper chiquitas. Vamos a practicar con unas canciones muy bonitas que nos van a ayudar a practicar mucho los nombres de los meses y los nombres de los días del año en inglés. Entonces, espero que le dediquen un ratito, que nos pongamos a practicar bien a gusto y que podamos estar repitiendo las cancioncitas para que no batallemos nada, 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 nada con estos ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con los videos. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo estás hoy? ¿Para? Muy bien. My name is Luz, and today I'm going to be your teacher. We're going to start with unit 9. And we're going to learn about the calendar. Let me tell you what I'm information about. A calendar has 12 months. Let's see what are they. January, February, March, April, May. June, July, August, September, June, July, August, September, October, November, December. Now is your turn. Repeat after me. January, February, March, April, May, June, July, August, September. November, October, November, November, December. Well done. You did it great. Now, let me tell you that one month has four or five weeks. And we have an example. This is the month of May. It has five weeks. Come with me. One week, two weeks, three weeks, four weeks, five weeks. One week has seven days. Let's see what are they. Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Very good. Now, let me tell you that this is all for today. But, before I leave, I will tell you what are you going to do in your notebooks. You're going to copy this calendar and write the missing days of the week. Don't forget to bring it tomorrow. We're going to use it. Now, remember, this will pass soon. Just stay home. Goodbye. For a child's heart, body and mind. Twelve months of the year from Preschool Learning Fun by The Learning Station. These are the months of the year. There are twelve months in a year. These are the months. We'll sing it more than once. And we'll sing it loud enough for all to hear. Say January. January. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. August. September. October. November. December. December. These are the months of the year. There are twelve months in a year. These are the months. We'll sing it more than once. And we'll sing it loud enough. for all to hear. For all to hear. Say January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. July. July. August, September, October, November, December These are the months of the year, there are twelve months in a year These are the months, we'll sing it more than once And we'll sing it loud enough for all to hear Hello, children, do you remember me? Yes, I am your teacher, Luz And today we're going to learn to identify the days we go to school Those are the weekdays And the days we don't go to school Those are the weekends But first, let's make a review about the calendar A calendar has twelve months One month has four or five days And one week has seven days Now, one of your classmates is going to tell us the days of the week Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Very good, now is your turn Repeat after here Remember, on weekdays we go happily to school And we learn a lot Those days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday Even if we have days of Like Labor Day on May 1 Or Teacher's Day on May 15 They are still weekdays Now we have the weekends On the weekends, we rest from school We get up late And we play a lot Those days are two And they are Saturday and Sunday Now that you learn to identify the weekdays On the weekends, you will have an activity in your notebook You are going to use the month you copied yesterday Ok? In the month, you are going to color with yellow The weekdays Yes, the days that you go to school They are five days And you are going to color with blue Those days that you rest from school Those are the weekends And that's all for today Remember, stay home Bye Hi kids Here is a fun song to help you learn the days of the week Mother Hen is going to sing it for us Let's listen Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday The days of the week Now, repeat after Mother Hen Here we go Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday 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 Friday Friday Saturday Saturday Sunday The days of the week Great job! Now, let's sing it quietly Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Thursday Friday Friday Saturday Sunday 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 The days of the week Sunday Well done! Now, let's try it really loud! Monday Monday Tuesday 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 Wednesday Wednesday Thursday 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 Friday Friday Saturday Saturday Sunday The days of the week Saturday Sunday The days of the week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday The days of the week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday The days of the week Activities Let's check the activities for this week on the part one. Vamos a checar las actividades para esta semana en la parte 1 de nuestra unidad 9. Nuestra primera actividad la tenemos aquí es esta, number 1. En esta actividad el alumno tendrá que completar los días de la semana que faltan en el mes de mayo. Si se fijan vienen unas lineas aquí arriba donde tenemos que escribir cuáles son los días de la semana que nos faltan. De acuerdo? Podemos dibujar nuestro calendario, podemos dibujar nuestro calendario, podemos recortarlo, podemos imprimirlo como ustedes quieran. De acuerdo? Este mismo calendario, como ya vimos en los videos, lo vamos a usar para la siguiente actividad. Es una actividad en conjunto, la 1 y la 2. Vamos con la actividad número 2. Activity number 2. On the activity number 2. The students need to color on the month of May, the weekdays on yellow and the weekends on blue. Aquí tenemos también las instrucciones. En esta actividad los alumnos colorean en el mes de mayo, o sea en este mismo calendario, de color amarillo, los weekdays, o sea los días de la semana que elaboramos nuestros días normales que ya vimos, que son de Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday and Friday. Son los 5 días de la semana como si fuéramos normales que ya vimos, que son los días que yo descanso de la semana, como si fuera una semana normal en este caso, Saturday y Sunday. Ok? Entonces vamos a colorear de amarillo todos los días que son entre semana y de azul los que son fin de semana, de acuerdo? Muy bien. Ahora, nos quedan dos mini actividades que vamos a hacer en nuestro libro. Activity number 3. Vamos a ir a nuestro libro y vamos a la página número 56 y 57. Page 56 and 57. Vamos a ver nuestras instrucciones. Lesson 1. Circle the correct option. Nos muestra cuatro opciones. Y nos pone una fotito. ¿Qué es esto? A story es una historia. A calendar, un calendario. A manual es un manual. Vamos a encerrar cuál de esas tres opciones es la correcta. Ok? Luego va, tenemos unas preguntitas ahí abajito. Nos dice, Why do people use calendars? ¿Por qué la gente usa calendario? Si vamos a poner una respuesta cortita. ¿Para qué creen ustedes que se usa un calendario? Number 3. Does your family have a calendar at home? ¿Tiene tu familia un calendario en casa? Ahí vamos a poner yes, si es sí, or no, if it's no. Vamos a poner yes para sí o no para no. Number 4. ¿Qué día es el día de hoy en el calendario que tenemos arriba? Ok? Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi tareita el miércoles, ah, pues tengo que encerrar. Exacto. Wednesday. Number 5. How many days are there in a week? ¿Cuántos días hay en una semana? Ya lo vimos. Hay que contar los días de la semana. Así que ahí ponemos el numerito. Es one, es three, six, seven. Ahí lo vamos a escribir. Y vamos a ponerlo en la cajita que viene ahí. ¿De acuerdo? Vamos a nuestra siguiente página, ¿ok? Como ahorita no tenemos para escucharlo más que la cancioncita, vamos a usar nuestra cancioncita del video y vamos a completar nuestros días de la semana y nuestros fines de semana con nuestro lapicito, con nuestro colorcito. Vamos a hacer el número 6, número 6, completarlo. Y el número 8, completarlo. ¿De acuerdo? Nada más vamos a hacer hasta el número 8. No vamos a hacer el cuadrito de abajo, ¿de acuerdo? Entonces ya quedamos página 56 y página 57, como bien explicado aquí en la imagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuídense mucho chicos y nos vemos para la segunda mitad, ya sea al final de la semana o inicio de la siguiente semana, dependiendo del tiempo que nos tome con este tema, ¿de acuerdo? Bye.